A propósito de economía, se acerca el Día del Amor y la Amistad, una fecha en la que se requiere de mucha vigilancia para evitar abusos en los precios y la Procuraduría Federal del Consumidor ya comienza a revisar florerías y restaurantes. El delegado de Profeco, Ramón Valdenebro, nos habla de las acciones preventivas. Exhortar a los diferentes comerciantes ambulantes o debidamente establecidos para que cumplan poniendo los precios a la vista, obviamente porque va a haber operativos por parte de la delegación, del área de verificación, para que cumplan con esto los precios a la vista, que se cumplan las ofertas, independientemente los ambulantes que tengan los precios solamente, y ya con eso cumplen con lo que requiere la Procuraduría Federal. ¿Esto es lo que tiene que checar el ciudadano? ¿Que estén los precios visibles y que estén al monto correcto? Sí, así es, que estén los precios a la vista para que al momento de que, oye, dame una regla, no sé, cuánto es, y no se lleven las sorpresas, no sé, sino al momento de llegar y, ah, mira, aquí sí me conviene comprar, órale, entonces aquí lo compro. A lo que es el vendedor ambulante, igual, también se le pide que cumpla con los requisitos de Profeco, en dado caso que no, pues nosotros nos estamos corregando con lo que es inspección de vigilancia y ya ellos harán lo con lo que se entiende. ¿En el sentido de si es común que se presenten denuncias o situaciones en esta temporada o pasa desapercibida la queja? Pues mira, más que nada, sí ha habido en fechas anteriores, que sí ha habido algunas quejas en cuanto a consumo de restaurantes. Muchas veces se quejan del alto consumo, de la propina que fue incluida, obviamente pues que no debe ir incluida, ¿no? Más que nada por eso, algunos malestares que han tenido algunos ciudadanos. Gracias.